En la actual coyuntura colombiana, el gremio de los caficultores jugará un papel preponderante en la fase del posconflicto tras la dejación de las armas de las FARC. En los 52 años de conflicto armado, hasta los propios actores de la guerra han respetado el trabajo de las familias cafeteras que en la actualidad suman más de 550.000 con 1.3 hectáreas en promedio. Con la dejación de las armas de las FARC, Colombia entra en el camino de construir una paz duradera y será en las zonas rurales y más apartadas en donde el gremio cafetalero va a jugar un papel preponderante en la era del posconflicto en las próximas dos o tres décadas. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, aseguró que los caficultores tienen una estructura capaz, quizá la única, de ejecutar programas de largo alcance en las zonas rurales colombianas. Cerca de 200.000 hectáreas en cultivos ilícitos tendrán poco a poco que ser sustituidos por alternativas que satisfagan los pasos de una cadena productiva. El café es una de ellas. El aumento del consumo del café en el mundo podrá encontrar en los cafés diferenciados colombianos una respuesta para ello. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.